Don Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues da la impresión de que viendo a un Pedro Sánchez que vuelve con las manos vacías, que ha fracasado en su gira europea, da la impresión de que los socios comunitarios no se fían nada de nuestro gobierno. Yo creo que hay varios elementos sorprendentes, cuando no preocupantes, de esta gira. El primero es que Pedro Sánchez se ha ido de gira a ver a estos mandatarios sin llevar ningún plan económico, ningún plan de inversiones, ninguna memoria con respecto a no solamente las estimaciones de déficit del año 2020, sino las del 2021, y básicamente solamente pidiendo sin ningún tipo de compromiso en cuanto a reformas. Recordemos que en todos los casos lo que se estaba pidiendo por parte de muchos de estos países mal llamados frugales. Estamos hablando de países responsables, que lo que piensan es que el dinero y los mecanismos de solidaridad que, por supuesto, tiene la Unión Europea, deben ser canalizados de la manera más eficiente, no son una donación. Don Daniel, ¿cuáles cree usted que van a ser las condiciones que nos van a exigir estos socios a cambio de concedernos esos créditos? Bueno, yo creo que la cuestión empieza por el veto por parte de algunos países a cómo se vayan a conceder esos fondos. Recordemos cómo funciona todo esto, porque no se está explicando bien. En la mayoría de los fondos que se van a utilizar, primero la Comisión Europea tiene que aumentar su presupuesto. Una vez aumentado su presupuesto, se endeuda. Con ese dinero con el que se endeuda, luego lo reparte, ¿en base a qué? En base a una serie de proyectos y en base a una serie de memorias económicas que presenta cada uno de los países. Algunos de los países lo que piden es poder vetar, por ejemplo, que se vaya a utilizar ese dinero para una renta básica o para un cheque viaje, como se quiere poner, por ejemplo, en Italia. Otros países, yo creo que, por supuesto, van a exigir, además, reformas en el sentido de reformas de que mejoren la competitividad. Uno de los elementos que ha quedado claro en todas las reuniones que ha tenido el presidente con estos mandatarios es, por ejemplo, que no se toque la reforma laboral y que se tomen medidas serias para contener el aumento del gasto, que es lo que nos dijo la Comisión Europea en la última revisión de los presupuestos que, por supuesto, no pasamos. Le dijo al gobierno de España que el aumento de gasto que estaba anunciando y que estaba proponiendo era más de cuatro veces superior al que estaba recomendado. ¿Qué credibilidad va a tener Pedro Sánchez en caso de que acepte las condiciones que le ponen y qué garantías puede dar si hace ya meses que la Unión Europea nos viene advirtiendo lleven ustedes cuidados con el gasto, recorten el gasto, controlen el déficit, y aquí hemos hecho caso omiso a todas esas recomendaciones? El año pasado el gobierno aumentó el déficit un 24% con respecto a lo que se había comprometido después de elevar, ojo, esa estimación de déficit dos veces. El gobierno, además, aumentó el gasto estructural, el gasto del propio gobierno, ya en 2020, con casi el doble de ministerios, con más de 20 ministerios, y además con un aumento enorme de altos cargos, etcétera, etcétera. Entonces, la razón por la que países, ojo, países donde gobierna un partido socialdemócrata, como Suecia, tienen una posición tan cautelosa con respecto a este fondo, es porque saben que se va a utilizar para financiar gastos que no mejoran la competitividad y que no mejoran la posición de los países. De hecho, el propio gobierno lo ha dicho de manera abierta, que lo quiere utilizar, entre comillas, para gasto social. Recordemos que estas ayudas no son fundamentalmente para el sector público, como cree Pedro Sánchez. Estas ayudas se supone que se van a dar fundamentalmente al sector privado para fortalecer la competitividad y el empleo. Y luego habrá una serie de ayudas para los países, ¿para qué parte? Para la parte sanitaria, no para todo lo que tiene que ver con gasto corriente. Por lo tanto, credibilidad poca. Ese es el gran escollo. El gran escollo es que este gobierno se ha presentado en Europa a exigir dinero gratis y sin condiciones tras haberse saltado el déficit, haber aumentado el gasto en asesores y en ministerios, y no haber reducido absolutamente ninguno de los gastos corrientes. Recordemos que Holanda, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Italia, hasta Francia, han tomado medidas de contención del gasto no necesario. El gobierno de España, a todos los gastos de bonanza que tenía en el año 2019, donde ya se saltó el déficit, le ha añadido el aumento de los estabilizadores automáticos, el aumento del paro, del gasto sanitario y del gasto en ERTE. Si España se ve obligada a aceptar recortes y reformas, ¿hasta qué punto eso puede deteriorar las relaciones entre el PSOE y Podemos en la coalición de gobierno? Una cosa que nosotros en el debate tendemos a olvidar es que cuando se piden ayudas a la Unión Europea, los recortes, los ajustes, los propone el propio gobierno. Por eso, en la crisis del año 2008-2011, en el rescate de Irlanda, Irlanda pudo decir nosotros no vamos a subir los impuestos, vamos a ajustar los gastos y otros países como Grecia dijeron no, nosotros vamos a subir los impuestos y a reducir además los gastos. Bueno, eso lo propone cada país, ¿verdad? Entonces, uno de los errores que nos vamos a encontrar es que este gobierno se niega a presentar ningún programa serio de recuperación de las cuentas públicas. Es que se niega, no es una cuestión ya de decir que no quiere o no es el momento o que está sobrepasado por la situación. Es que se presenta esta negociación siendo el único país de los grandes países de la Unión Europea que no ha presentado una estimación de déficit y de deuda para el año 2021. El único que no ha presentado ningún tipo de análisis serio sobre el gasto para el año 2020. Entonces, y encima lo hace con más ministerios o más altos cargos que nadie. No sé si habéis visto las imágenes de la llegada de Pedro Sánchez a Holanda. Parecía que llegaba un jeque árabe en vez de el presidente de un país frugal, serio, responsable, etcétera. Y no había nada más que ver el pequeñísimo séquito que acompañaba al presidente de Holanda. Entonces, yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que España es un país que todo el mundo quiere ayudar. Todos los países de los que estamos hablando y a los que se está criticando de manera absolutamente intolerable por parte de algunos medios de comunicación quieren ayudar a España. Lo que no quieren es darle donaciones al gobierno de España para que las utilice en lo que quiere. Hasta tal punto se sabe que el gobierno de España no tiene el interés del país en estas negociaciones que Pedro Sánchez ha dicho que está dispuesto a recibir menos dinero a cambio de que no le fiscalicen en qué se lo gasta. Eso ya es lo último. Eso ya sí que es tratar de hacer trampas en esta partida de póker. Lo que parece claro don Daniel es que este fin de semana el Consejo Europeo va a acabar sin ningún tipo de acuerdo. Lo dijo ya Merkel el martes cuando anunció sí, sí, todos queremos alcanzar un acuerdo pero no parece cercano con lo cual suponemos que durante el mes de julio tendrán que convocar uno nuevo para cerrar este asunto. ¿No cree? Yo creo que sí se acercarán posiciones se van a acercar posiciones y el fondo de recuperación se va a aprobar pero no va a ser un fondo de recuperación de carta a los reyes magos de un burócrata. Va a ser un fondo de recuperación para ayudar a la recuperación de Europa y para ayudar a los países a fortalecerse no para ayudar a las administraciones a mantenerse infladas. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Daniel Lacalle economista jefe de Tresis muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muy buenas noches hasta luego muy buenas noches